Tal vez mis cartas se perdieron O no las quieres contestar Y las veces que te llamo Me responden que no estás Yo sabía que la distancia No sabía me separar Yo sabía que tú me olvidaste Yo no lo puedo lograr Y te perdí por la maldita distancia Que no me deja decirte amor Cuanto te amo Ya te perdí Me da coraje decirlo Si solo mira tú eras Porque tuve que partir Yo sabía que la distancia No sabía que la distancia No sabía que la distancia Yo no lo puedo lograr Y te perdí Por la maldita distancia Que no me deja decirte amor Cuanto te amo Ya te perdí Me da coraje decirlo Si solo mira tú eras Porque tuve que partir Y te perdí No sabía que la distancia Mira tú Solo mira tú Que no me deja decirlo Ya te perdí Gracias.